¿Por qué esta mujer está con este hombre? En las últimas horas, el video de una pareja ha generado mucho impacto. Para muchos la mujer es realmente hermosa, y en cambio el hombre no lo es. Y es por eso que se preguntan por qué una mujer como ella estaría con un hombre como él. Y ahí es cuando se ha revelado que esta chica es hijo del hombre más rico de Asia. Y no solo eso, que la boda de esta pareja lleva meses celebrándose. Y hasta apenas en unas horas, por fin, las celebraciones van a terminar. La pareja está conformada por Anan Ambani, el hijo menor del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani. La chica por su parte también es millonaria. Se llama Radhika Merchan, y es hija de unos magnates farmacéuticos. Su boda ya lleva cuatro meses celebrándose, y ha tenido una gran cantidad de eventos lujosos y bastante extravagantes. Donde han participado incluso las más grandes estrellas del mundo. Pero esta ha generado un gran debate, porque mientras esta pareja celebra una boda de meses con excesos, pertenecen a la India, uno de los países con la mayor pobreza del mundo. Es por eso que acusan que esta boda es una burla de los ricos a los pobres. Y es no ver la realidad del país, y que aseguran que es algo grotesco. Si tú te preguntas cuánto dinero tiene el papá de este chico, bueno, se calcula que más de 115 mil millones de dólares. Además, casualmente, es muy cercano al gobierno del primer ministro de la India, Narendra Modi. Es por eso que se ha acusado que se ha vuelto tan rico, gracias a la corrupción. Antes de la boda tal cual, se ofreció una fiesta que duró tres días, donde estuvieron invitados más de 1.200 personas. Entre ellos, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, y Bill Gates, el dueño de Microsoft. Esa fiesta tuvo una cena en una casa de vidrio hecha solo para la fiesta. En el banquete, estuvo cantando Rihanna, y esto por decir algunas excentricidades. Ahora bien, parte de las celebraciones fue hacer un viaje en un lujoso crucero por todo el Mediterráneo en Europa. Y ahí cantaron los Backstreet Boys, Katy Perry e incluso Andrea Bocelli. Hace tan solo unas horas, se llevó otra celebración, pero en la India. Y ahí cantó Justin Bieber. Se piensa que en las próximas horas, Adele, la famosa cantante, esté en otra fiesta. Y te repito, solo son algunos detalles de esta boda, que lleva ya varias celebraciones y fiestas en meses. Es así que para muchos, es increíble que esta pareja se haya casado y se casen de esta manera. Para otros, en cambio, muestra cómo hay gente que tiene tanto, y otros que tienen tan poco. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C, y eso es tu Cosmópolis. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, quiero conocerla. Con tu nombre y tu país, para que en un próximo video, te salude.